y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de roma de rosa bienvenidos a nuestro canal primeros el canal de marvel ultimate alianza 3 en el día que continuamos con vuestro reto yo creo que cada día me odiáis un poquito más vale que el día anterior vale el equipo está conformado por ojo de halcón hulk cíclope y spiderman en base a el comentario de absolute que me puso tormenta ojo de halcón y cíclope hulk ya estaba dentro del equipo y en base al compañero bloyo que me ponía wolverine cíclope y spiderman pero wolverine estaba muerto así que he unido los dos comentarios y ha salido esto por dios es un truñaco con patas porque es un truñaco con patas porque los tres que me habéis puesto tienen muy poca vida vale si hubiera puesto tormenta habría ido peor todavía pero bueno me lo he currado me lo he currado y los cuatro los tengo a 100 vale les voy a enseñar un poquito como lo tengo básicamente a ojo de halcón me he centrado un poquito lo que viene siendo a ser que me haya metiendo críticos vale sinergia spiderman lo mismo críticos 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 vale cíclope sobre todo daño daño energético y especial vale y hulk no lo tengo como yo quería ponerlo porque no sé si arriesgarme a hacer lo que tan que puro y duro vale así que lo que le he puesto es a daño para intentar evitar que muera bueno vamos al lío no sé cómo saldrá yo encima necesitaba resurrecciones necesitaba hacer el capítulo entero sin morir pero los compañeros vale ojo madre mía vale ahí lo llevas a ver no os he explicado por qué lo del crítico más que nada es por el tema de que regenero salud por crítico vale por eso le he puesto bastante bastante crítico me acabo de dar puestas que buena que buena compañeros vale quieres claudicar mameluco vale fuera para tu casa y este no me deja así si me deja aquí lo que pasa es que no sé si me dejará lanzar a lanzarlo es lo que no tengo yo muy claro me parece que no porque hay animación en medio no me deja vale las animaciones no las saltamos porque ya os dije ay no tengo sinergia con este ataque no me fastidies madre mía a ver si es que tengo unas sinergias horribles solo tengo esta sinergia solo tengo este ataque de sinergia con spiderman me tengo que utilizarlo a lo básico madre de dios compañero vale dos fuera a donde vas compañero con lo que yo y sin paraguas vale otro menos he disparado un poco a ojo pero sabía que estaba ahí menos mal que me genera solo la sinergia es decir venga va porque si voy a hacer la sinergia aunque no tenga sabes vale vale ahí estamos bueno de momento no hemos muerto vamos progresando con que poco me conformo ya compañeros vale vamos con ojo de halcón bueno me he quedado sinergia con este bueno la fallo pero bueno le doy espérate 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 no tengo yo fijaros que aunque estén al nivel 100 los 4 no tengo yo claro absolutamente nada que tenga opciones a pesarlo todo esto sin que se muera ninguno fijaros lo que os digo vale pues esto estaba buscando por aquí porque me habían dicho que faltaban algún cofre y no me doy cuenta yo si lo tengo pillado o no vale compañeros vale pues debemos hacerle daño a este perfecto y ahora lo suprimo el del pueblo ah si se oye desde aquí a ver a deathpool ah pues no me había dado cuenta tú se oye desde aquí a deathpool no sé si lo veréis vale aquí tenemos esta misión de aquí esperemos que sea una de las complicadas ya una de las imagino que sí ojo contra la orden negra compañeros y que me dan arco iris daño cortante duración de la parálisis enemiga cubo M ojo 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 no sé si será farmable o no probabilidad de obtener isos raros ojo 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 tengo que hacer esta eh solo por esto que me faltaba me falta uno y por esta que para farmearte viene que te viene muy bien iba a decir que te cagas pero es que me queda un poco sucio y grosero vale por aquí tiene que haber algo tío en serio toda esta zona no es para no hay nada pues no hay nada vale vamos a a la nape donde vamos a pasarnos de todo a ver aquí cuéntamelo oh que interesante muchas gracias madre mía niño como vamos a superar esto ahora contra magneto ah que primero es verdad es el centinela este del infinito madre mía mira sabes lo que te digo que ha tomado por saco me la llevé puesta vale vale perfecto por cierto veis que he utilizado muchos ataques si es que creo que es el que más me gusta no sé ni donde estoy ahora mismo vale vaya ya me encontré ya me encontré ya me encontré ya me encontré sal de ahí bueno el centinela en el infinito a tomar por saco esto no durará mucho y quien coge la gema del infinito quien va a ser si no magneto joan magneto juggernaut y mística tenía que haber puesto a tanquear a Hulk cada vez que eso me estoy dando cuenta de que la he cagado bueno tengo una posibilidad si spameo esto si se empieza a spamear habilidades de sinergia y stuneo a más de uno a la vez como a uno mira tengo a uno stuneado magneto está casi así que me la juego no le he hecho ni el pedo tú no le he hecho el pedo vale ese ataque es bueno pero es excesivamente impreciso es que la verdad es que spiderman me gusta porque tiene una velocidad tiene una agilidad muy 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 buena aparte que tiene unos buenos ataques en el aire pero es que es exageradamente impreciso ojo vale vamos a enchufar a Hulk que Hulk no tiene absolutamente ninguna significancia así si tiene ojo vale lo tenemos y estamos en el medio de todos así que alguno de los tres cae si no madre mía que malo es el último el último de ojo de halcón no cae ninguno vale vamos a ver si conseguimos la salud os he dicho al principio que no tenía nada claro el tema de que sobrevivamos a esto vale una menos ah no me tengo que cargar a los tres vaya pues si sé que no me tengo que cargar a los tres no me cargo a los tres vale creo que aquí voy a ir mejor por esta parte me va a beneficiar por tener a tres personajes bastante ágiles que se acaban de llevar una torta pero vamos como que no hubiera un mañana no puede ser tío en serio venga ya venga ya tío venga ya no me fastidies tío pero que muerte más estúpida ya estaba afuera tío me la ha cortado la animación decidme vosotros si esta muerte cuenta o no porque es que me lo ha cortado la animación no se ha ido corriendo el tío viejo que aquí hay algo tío decidme si esa muerte en serio la de Spiderman cuenta porque yo diría que esta dentro de la animación por lo tanto no tenia que haber muerto nunca jamas de los jamases mira aquí hay otra puerta puño puño a que no tengo como no se con Spiderman Spiderman tiene ah si mira con Hulk a ver vale logramos abrir la puerta y donde esta el cofre el cofre aquí ojo que rico papi un ultra tocho de y aquí hay algo porque aquí hay mucho hueco no se si siempre que paso por aquí ojo otra puerta secreta bueno ni tan mal ala me cago en su prima en serio me ha sentado muy mal lo de la la muerte esta de Spiderman es que yo sigo diciendo que esa ojo y otro aquí puño a puño pues ya sabemos ala vale Deadpool noche de tacos aquí en este huequico no es el típico huequico donde escondes algo madre mía ya verás tú ahora si antes no contaba ahora seguro que sí ojo 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 que nos ventilamos a Juggernaut nos mandamos a Juggernaut a tomar por saco Juggernaut que pesado eres Juggernaut macho es serio eres ultra pesado mira que yo pensé que nos iba a tocar hacer eso para desbloquear a Coloso que sería lo más lógico ya que te lo ponen así de esa escena todo guapa y dices tú que guay ya verás tú ahora nos toca Coloso contra Juggernaut ahí el combate del siglo y no compañeros el único competitivo que vamos a tener va a ser el modo guantelete cuando salga el DLC el día 30 compañeros de momento de disfrutar de Cíclope vamos a ponernos un rato más a Cíclope venga va Cíclope vale por cierto este ataque tampoco es malo lo que me pasa lo que me pasa lo de siempre que yo lo veo como lo veo demasiado impreciso es que no sé lo vemos los ataques demasiado iguales ¿veis? por ejemplo este sí que destroza vale habíamos hecho añicos a uno pero claro nos merendamos todo el maná todos los puntos de energía madre mía voy a zona de farmeo por cierto ¿no? nos han caído isos por todos los lados ojo cambiamos de personaje mierda he cogido eso con el que no tenía que cogerlo por cierto traje este de ojo de halcón es un poco en mención al que sale voy a tirar esto porque como nos va a sobrar tiempo en serio es malísimo el ataque de ojo de halcón es que no me gusta ¿cómo? ¿y ahora sí me deja hacer sinergia? ¿con quién me entra en sinergia? ¿sí? ¿con quién me entra en sinergia? vale no me deja verlo será con ojo de halcón me imagino sería con el que tiene más lógica hay un orbe de poder ¡ojo! que no había visto que había trampas pegamos un poquito de básico ¡ay! que rico venga para ti y otro poquito para ti y esto lo cogemos con cíclope igual que la salud vale un poco vamos a pegar un poquito con Hulk ¡ojo! voy a tirarlo para revivir a Hulk sobre todo lo voy a tirar solo con dos ¿veis? pero es que se me regenera la salud de Hulk ¿dónde hay otro? ah mira vale vale por aquí no hay ningún pues no no hay pero aquí sí hay entramos en cerebro pájaro negro en serio hay cosas que no entiendo por qué las traduce en Blackbird si es un nombre propio no debería de estar traducido ¿sabes? o sea como observación madre mía hay otro dame otro XXL y habría molado ¿eh? habría molado mucho otro XXXL tengo unos cuantos ya pero me quiero reservarlos para para cuando salgan los personajes nuevos mira y esta es la típica sala donde hay demasiado hueco para mi gusto también puede ser que no haya un mojón gordo ¿sabes? y estemos aquí rompiéndolo todo como en algún menos mastodontes ¿qué es lo que ha pasado? pues nada ahí no hay nada ¿y aquí? uy aquí mira bueno no miréis compañeros contra Magneto a sufrir vale venga bien perfecto no No vas a parar de estar aturdido en todo el rato, macho ¡Fallé! 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 Espera, ¿dónde ha ido ese disparo, tú? ¡Vamos! ¡Vamos! No había nada más, ¿no? Ahora se unía a Magneto y cambiamos de fase ya, ¿no? ¡Ostras, sí! Esto no cuenta, porque aquí tienen que derrotarnos, ¿eh? Esto no cuenta como derrota, porque aquí cuando nos enfrentamos a la Orden Negra tenemos que perder ¡Vamos! 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 Para casa ¡Ojo! Porque Hulk estaba a punto Spider-Man, eso, que te estabas haciendo el rezagado Vale, ya lo tenemos todos derrotados Pero os digo, ahora, por ejemplo, este combate tenemos que perder, ¿vale? O sea, no lo podemos ganar Así que no cuenta como derrotas, ¿vale? Creo que uno me va a decir, ¡eh, Romeo, tal! Veis, es que no lo hacemos casi... ¡Ojo! Pues sí que le cae pupa, ¿eh? ¡Ojo! ¡Sikker está cayendo! ¡Ostras! Lo que pasa es que sí que me cae a mi pupa también Bueno, 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 niño Vale, cambiamos a ojo de halcón Bueno, ¿qué pasa? Cada vez que cambio de personaje me lo va a inflar a tortas, ¿tú? ¡Buah! ¿Veis? Es que... Este combate yo creo que no se puede ganar Porque, ¿veis? No me deja regenerar a ese Bueno, lo que pasa es que, ojo, lo que tenemos casi a punto Si llegáramos a cargar la super ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, pues vamos a hacer que ha contado que ha muerto Ojo de halcón y falta la muerte de Spiderman, que vosotros me digáis Pero ojo, ojo, ojo Porque pensé que no se podía... Bueno, ahora tenemos que huir, ¿no? Va, no se puede, ¿ves? No se puede, ¿ves? No se puede. ¡No se puede... ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! Unas... Unas... Si es que no sé ni dónde están viniendo las tortas, tú No se puede hacer ganar este combate nunca ¿Veis? Este combate es que es imposible O sea, le hemos quitado mucha, mucha vida A todos, pero Pero es que es imposible De hecho es que te dice la derrota, no sé qué, no sé cuál Es que esto es para que te... Para que pilles, ¿sabes? Eso lo digo, pero bueno Estamos pendientes de la de ojo de halcón Porque como es en una pantalla donde teóricamente Deberíamos haber muerto Y no hemos muerto Pues vosotros decidís si ojo de halcón y Spiderman sobreviven O no A ver, yo estoy muy desconforme con la de Spiderman La de Spiderman ha sido Ha sido fuera de la... O sea, ha sido dentro de la animación Pero clarísimamente, o sea Y la de ojo de halcón es eso Una zona donde teóricamente no teníamos que haber sobrevivido Así que... Así que... Vosotros valoráis en los comentarios Si cuenta como que la he pasado sin morir Pese a, ya os digo La de Spiderman Que no es para nada muerte Porque... Porque es eso Ha sido al final de la animación O sea, al final de la carrera No me ha cortado la animación No me ha dejado moverme Por lo tanto, ahí no puedo hacer nada Y la de ojo de halcón Está dependiendo Porque... Esa pantalla está hecha para perder ¿Vale? O sea, tienes que... Te tienen que derrotar y tal Pero nosotros hemos derrotado al jefe Pese a que ojo de halcón ha muerto Así que... Vosotros valoráis En todo caso Héroes que han muerto Ya de fijos Aparte de que me digáis Si podemos resucitar alguno o no Ha muerto Lobezno Ha muerto Mariposa Mental Thanos Cíclope O sea, Cíclope no, perdón ¿Qué más ha muerto? Ha muerto Thanos Ghost Rider Magneto Y no sé si alguno más No me acuerdo si alguno más ha muerto Pues ahora mismo no me acuerdo Así que... Vosotros valoráis Que hacemos en los comentarios Así que sin más Espero que os haya gustado Si es así no lo dejen Dar a ti todo arriba Y me sacaréis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo muy, muy guay Que tengas, tío Tienes que ver este vídeo de sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡A CURPERUR!